Esta noche me emborracho Esta noche me emborracho Así pase lo que sea Por esa mujer bonita Me voy a zamba otra fea Para borrar los recuerdos Para borrar los recuerdos Que en el pecho me golpean De olvidarla para siempre Cargo en la mente esa idea Cargo una herida muy grande Que la sangre me chorrea Como si me hubieran dado Una puñal acertera En medio del corazón No permitan que me muera Pero si llego a morir Allá en la parte de afuera Pongan un letrero grande En medio de la carretera Que digan que un poblero Por aquella traicionera Que digan que un poblero Ando que no valgo un medio Ando que no valgo un medio Aunque usted no me lo crea Creo que tiene más valor La hebilla de mi correa De lo correa De lo correa que yo estoy De lo correa que yo estoy Me estoy cayendo a la grea El guayabó de un llanero No mata pero a correa Vaya y busquen la ambulancia Y se traen una enfermera Díganle que yo estoy Y los dos abro a una acera También que me estoy muriendo Por el amor de mi negra Yo ordené y me leí al chofer Que encienda luz y sirena Sin cambiar velocidades De corre a 140 Porque llevan de un guayabó Una tremenda emergencia